Ahora os voy a hacer unos atenguitos Y va pa' todos ustedes Y pa' mi tío Rancapito Y va pa' todos Yo creí volverme loco Cuando vi que te perdía Yo creí volverme loco Y viendo que ya no volvía Me puse a gritar Como un loco Porque vi que me moría Yo creí volverme loco Yo creí volverme loco Yo creí volverme loco Y viendo que ya no volvía loco Como un loco Como una gripe lente de la mano Yo creí volverme loco Todo el mundo quiere tener Un amigo que te quiera Todo el mundo quiere tener Yo tuve uno a mi vera Que hizo muy bien el papel Un amigo no es cualquiera Un amigo no es cualquiera Un amigo no es cualquiera Con razón poderosa Tú nos quieres a mi madre Y esa es la única cosa que yo no le perdono a nadie Y esa es la única cosa que yo no le perdono a nadie Mala lengua Porque le des por criticarme Es que tiene una mala lengua Porque tu vida es tan aburrida Que la vida es tan aburrida Que la vida es tan aburrida Que la vida es tan aburrida